Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy, las mejores jugadas de mis suscriptores Como sabéis, vosotros me enviáis vuestras mejores jugadas Y yo reacciono a ellas A ver si esta semana hay un nivelón Porque últimamente nos estamos pasando Parecemos ya profesionales que vamos a la Major Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Vamos a ello, chicos y chicas Y también os recuerdo una cosa Si queréis enviarme jugadas Tenéis toda la información en la descripción Además, si queréis también enviarme memes Para el si te ríes pierdes También enviarnos al correo que tenéis en la descripción Ya que del si te ríes pierdes No nos soléis enviar tanto material Y os recuerdo que si me hacéis reír Vais a conseguir un skin de más de 50 dólares Dicho esto, ya paro de hablar Vamos a darle caña, vamos a ver Vuestras jugadas Empezamos en Overpass con la P2000 Vale, les viene todo larga Matar primero al segundo ¡Oh! Esto es más difícil de lo que parece Todo one tap Con la P2000 Flipante Deja pasar al design Deja pasar bien Tepete a qué plata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué calma! Bueno, no Todo one tap No, no ¿Se hará el quinto, tío? Bueno, bueno 4K Flipante igualmente Hostias, cómo empezamos hoy Da gusto Espera, espera Te vas a repetir eso Que no me he enterado ni de lo que ha pasado Creo que ha sido un colateral con la US ¡Ah! Que ha matado aquí con la granada Yo diciendo No me he enterado de nada de lo que pasa Estaba flipando con el anterior Vale, falla el disparo Mata al primero Mata al segundo Ese es muy difícil De matar al de barbacoa Y mata al cuarto que le ruseaba Muy bueno El de barbacoa Normalmente a mí se me resiste Es muy complicado Muy buen reflejo Uy, se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso, tío Podría haber sido precioso No está mal, eh ¿Ha pasado, como él dice? ¿Y se hace el transfer? ¿Y se hace el 3K? Hostias, tío Es que hemos empezado aquí arriba, eh Vamos a ver cómo arreglamos esto Porque ahora, claro Normal que ahí vayamos para abajo Pero bueno Vale Falla la bala Mata al segundo Mata al tercero Reaper De momento No falla balas Vale MP5 Otra de Reaper, eh El mismo ¿Usáis vosotros la MP5? Me encantaría saberlo en los comentarios, por favor Porque yo pienso que El resto de SMGs es bastante superior Pero bueno Ha matado al primero Mata al segundo Aquí falta la FIT Es el problema Y va con la USP A ver, lo bueno Que mucha gente no suele hacer eso Si sabéis que el enemigo va de eco Aunque uno de ellos llevaba el AK Tirar de USP Un aval en la cabeza y está muerto Que hay mucha gente que suele empezar a recargar el arma principal Cuando puede Uy Cuando puede empezar a usar la secundaria Muy, muy bueno, eh Hice el otro día un colateral con la scout Que me quedo de puta madre Uy Uy Uy, el ninja Uy, el ninja Que bueno Y encima gana la partida, gracias a él Bueno, el Kakuli Vale Como se haga el design ya me descojo No 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 Yo estoy flipando Se ha echado cuatro saltando Que esto parece puto Call of Duty con los jetpacks A ver Mata al primero en rampa Los terroristas quieren entrar Tardan un poquito Mata al segundo Tercero Y nada De uno en uno Estos terroristas dicen Bueno, vamos a entrar de uno en uno Casi nos matan más rápido En fin Vamos a ver si estos tienen un poquito más de inteligencia Vale Vale, bien Transfer a tres personas Como digo, parece muy fácil Pero Uy, esa flash la ha salido muy mal ¡Hola! ¡Hola! Ese primer tiro random Y de repente este estrozo Voy a decir estropicio Pero Joder Madre mía Como utilizáis la del transfer Aguantando la manguera Es un recurso que queda muy bonito Queda muy, muy bonito Mata al primero Que intentaba plantear En la peor posición del mundo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! Segundo ¡Qué bueno! Ahora aprende a usar la diga Así, joder Pues nada Aquí Lo dicho O sea, si es capaz de la major Jugáis mejor que fanatic Que no es muy difícil Sabe que tiene uno ahí Exacto Que le mata con la USP Atravesando Pero si la ¿Qué dices? Yo, yo Empieza a spamear Eso está mal Espero que lo arregles Mucho spame Obvio de la USP Ahí, de balita en balita Así es como se dispara la USP Así es como se dispara la USP De balita en balita Es un problema que tenemos Muchos de nosotros Que solemos spamear Si veis que spameáis demasiado Hasta la P2000 Os puede venir bien Aunque ese es un arma También de tapeo Pues chicos Brutal la semana de hoy Sobre todo Comienzo He flipado Con vuestras jugadas Me encanta Que me enviéis Esta jugada Este tanto nivel Porque eso significa Que esta serie Joder Es como la de Reddit ¿No? Tenemos una comunidad Gigantesca Aquí en este canal Y sé que tenéis Un montonazo de nivel Así que si queréis Participar En la siguiente semana Toda la información En la descripción Además también Para los memes De si te ríes Pierdes Tenéis el enlace En la descripción Del correo Que te deje enviar Las jugadas Muchísimas gracias De corazón Por haber visto Este vídeo Si queréis Más jugadas O sea Repito Si queréis Más vídeos De este estilo Reventad el botón De like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima